Buenas tardes, es un placer para Envil, Museo de la Ilustración Gráfica de Buenos Aires, participar de la edición número 15 del Arte de la Garicatura, convocada por la Casa de Cultura de Tunja en Colombia, país hermano difusor de la cultura latinoamericana. Con lo cual, no hay nada más que agregar, nos pareció más que adecuado, dado el lema de este año, que es Trazos por la Vida y por la Paz, hacer una muestra virtual con el genial Guillermo Mordillo, cuya obra es una oda a la vida y a la paz. Con lo cual, no queriendo dilatar más la presentación de lo que va a ser la muestra virtual, los invitamos a recorrerla y, bueno, nuevamente, saludos a la querida Colombia.